Y hablando de cuestionarnos, hablando de cuestionarnos. Ahí va la bomba, ahí va, ahí va, se prepara. Últimamente, últimamente, ¿viste ese bichito? Ese bichito, parezco un sexagenario hablando de... El bichito, el bichito. El cosito. La página esta de internet, DALI, ¿lo viste? DALI. DALI-I, que es que dibuja, vos le escribís cualquier cosa y una inteligencia artificial te busca hacer una imagen en base a eso. No tenía idea de su existencia. Bueno, está toda la gente fascinada con eso de las inteligencias artificiales dibujando cosas, ¿no? Y me pasa, yo tengo un par de amigos que les gusta mucho eso, tipo, jaja, está bueno. En muchos sentidos, ¿viste que hay como cierto... Hay como una tribu urbana ahí que les gusta la inteligencia artificial? Si no lo sabías, existe. Son los que, cuando nosotros íbamos al secundario, hablaban con Akenatón. Sí. Va, ¿llegaste a Akenatón? ¿Cuál es Akenatón? El genio adivinador. Ah, Akinator, boludo. ¿Akinator? Akinator, sí, sí, sí. Yo recordaba que le habían puesto a Akenatón como el faraón. No, no, supongo que es alusivo, pero sí, Akinator se llama. Me puedo estar equivocando, sí. O hay otro que te responde, que te da charla. Ah, el Cleverbot. El Cleverbot, también. Pero no, en realidad esa era otra movida, esa tenía otra cosita ahí que era medio como salas de chat medias raras. Pero la gente está como fascinada por la inteligencia artificial. Y no solo porque te pueda parecer divertido, a mí la verdad que ese programa Dalí me parece divertido en el sentido de los dibujos son una mierda, te da cosas que más o menos te pueden hacer reír, más o menos. Son como alusivos los dibujos a lo que, porque por ejemplo, qué sé yo, había algunos que te ponían, no sé, que yo una vez busqué una imagen Karl Marx y Bakunin besándose. Y dije, arreglé la primera internacional. Pero esto no te define una cara, no puedes dibujar cara, las caras son todas borrosas. Si no pones un personaje medio característico, no lo terminás de distinguir. Pero es divertido para joder. Pero hay gente que realmente como que tiene toda su fe depositada de la humanidad en esas cosas. Y a mí, de hecho, siento a veces que estoy tomando como una especie de posición ludita. La gente me acusa, me acusa de ser ludita muchas veces por manifestarme en contra de esto. Pero, a ver, mi problema no es con la tecnología. Mi problema es que si hacemos un poco de, estudiamos la historia, ¿no? La tecnología nunca viene a emanciparte el trabajo y a solucionarte la vida, ¿ok? Y eso es lo que a mí me rompe las pelotas. Porque suena un poco Raúl con lo que estoy diciendo de, yo tengo que laburar igual, ¿no? Pero mi problema es que la tecnología nunca significó, por ejemplo, en una reducción significativa de la jornada de trabajo. Y que la gente no vea realmente que esos avances tecnológicos pensados dentro de este mismo sistema van a terminar de la misma forma. Porque uno siempre tiende a ser lo más productivo posible. Tenemos hace 150 años que la productividad por obrero viene subiendo a niveles monstruosos. La jornada de trabajo, la última vez que se redujo de 8 horas, que llevaba las 8 horas. ¿Cuándo fue el Eight Hours? A finales del siglo XIX, con suerte. Los grandes movimientos, finales del siglo XIX. O sea, los primeros que lo hicieron. No, los primeros que lo hicieron creo que fueron los ingleses allá por el mil... No, no, que lo lograron instalar masivamente. Ah, masivamente, sí, el Eight Hours creo que fue finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No cambió. Hoy en día vas y laburás 8 horas igual. ¿Producís más que el obrero del siglo XIX? Efectivamente. La gente no es consciente de lo que produce. Por todos los grados de abstracción de la producción. Es para que no te des cuenta. Y produzca más y sos un boludo. Y te paguen menos también. Pero yo creo que no hay mejor persona para hablar de esto del desarrollo de las tecnologías y cómo esto impacta en la jornada de trabajo que vos. Llename el conocimiento. ¿Es un docente que por una cuestión de oficio necesariamente tiene que tener problemas con la tecnología? Exactamente. Ok, perfecto. Llename de conocimiento. Bien. Bueno, yo creo que haces muy bien en cuestionar lo que es un excesivo e ingenuo optimismo con respecto a la tecnología. Pienso en el culto que se ha hecho de la figura de Elon Musk. Uy, Dios. Pareciera que estos grandes Edison, Tesla de nuestra generación nos van a llevar a paraísos utópicos en donde la tecnología resuelve todos nuestros problemas. Y lo que no somos capaces de ver es que si la tecnología resolviera nuestros problemas había montones de estructuras de nuestra sociedad que no se podrían sostener. Por ejemplo, las desigualdades de poder y de clase. Ok. No serían sostenibles. No tendría ningún sentido resolver esa cuestión. Y acá, ojo, porque también hubo posicionamientos socialistas que tuvieron un pensamiento utópico tecnológico. El mismo Lenin, cuando plantea todo el plan de electrificación de la Unión Soviética, ponía el horizonte del desarrollo como una gran bandera del socialismo. Pero no podemos obviar que en la medida en que se ha dado el desarrollo tecnológico no hemos empezado a trabajar menos. Solo ha cambiado la dinámica del trabajo. Ahora tenemos problemáticas vinculadas a la ansiedad y al estrés, hola, que son distintas a las del siglo XIX. No necesariamente peores ni mejores. Quizás, por ejemplo, el esfuerzo físico era mucho más duro. Eso es cierto. Pero ahora, como parte de esta economía de la incertidumbre, vivimos en un marco mucho más dependiente de un mercado más inestable. Y esa misma liquidez de nuestra nueva sociedad de control, diría yo que logra compatibilizar el desarrollo tecnológico con la dependencia absoluta de esa tecnología para asegurar niveles de bienestar que no necesariamente son holgados. ¿En qué sentido? Uno podría defender que el capitalismo de las últimas décadas tuvo un gran desarrollo de la industria de consumo. Pero, por ejemplo, el salario ha perdido poder adquisitivo en relación a la capacidad de convertirse en propietario. Para nuestra generación nos es inconcebible. O para gran parte de nuestra generación, inconcebible. ¡Suscríbete al canal!